Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal EvaVlog y sus recetas. Hoy como siempre empezamos la semana muy fuertes y con ganas. Dos recetitas, bueno, tres o cuatro, vamos allá. Comemos diferente, pero comemos rico. Empezamos a cocinar. Ah, por cierto, antes de empezar, seguidnos en nuestro Instagram, EvaVlogs, que podéis vernos cada día a la hora de comer y es muy divertido. Sobre todo las caras y los platacos que se come José. Vamos. Bueno, mirad, vamos con la comida de hoy. Aquí tengo harina de garbanzos, que voy a poner una poquita, para rebozar la merluza. Y yo, a la harina, ya la aliño. Le pongo sal y le pongo un poquito de pimentón. Y ahora con un dedo pequeñillo lo mezclo y a la par, pues si hay algún grumo, pues lo quito. Y así queda el pescado rebozado con un color súper bonito. Y bueno, si sois intolerantes al gluten o algo, pues con la harina de garbanzos viene perfecta. Eso por un lado. A ver, que solo voy a rebozar tres lomitos de merluza, pero es lo que hay. Un, dos y tres. Ya tengo la sartén al fuego con un poquito de aceite. Y solo queda poner los filetitos que se vayan haciendo. Mientras tanto, airfryer. Un lomito de salmón. Ahí, tal cual. Me seco mis manicas. El salmón. Sal. Pimienta. Y le voy a poner un ingrediente más. Miren, aquí tengo una lima. Y le voy a poner un poquito de lima. Así. No le voy a poner aceite, solo voy a poner eso. La lima, la sal y la pimienta. Y esto se va a la fridra de aire unos 10-12 minutitos. Voy a ir rebozando los filetitos de merluza. A ver, que son tres lomitos, que tampoco no es una cosa ahí... A lo bestia. Así que yo creo que con esta tengo más que de sobra. Si me falta, pues le pongo más, que no hay problema. Como veis, ya no le he puesto sal al pescado porque se la he puesto a la harina. Ahí. Y el último. Por eso me gusta más rebozar con la bolsita de plástico. ¿Por qué no te pringas? Pero bueno, quería enseñaros lo que yo le pongo a la harina de garbanzos. Y para que la vierais, ¿no? Que el color que tiene ya de por sí la harina de garbanzos. Me lavo las manos. El aceite está calentito. Y ponemos los filetes de merluza. Ahora pondré bien ese. Y tres. A ver, que los coloco bien. Ahí. Y ya no los toco hasta que estén hechos por un lado. Esto por aquí. Para acompañar. Bueno, aquí está mi plato. Mi plato me voy a poner ensalada de rúcula. Mirad, la rúcula, toda esta bolsa, que no me la voy a comer entera, tiene 11 calorías. Así que mirad si podéis comer rúcula. Ahí. Ensaladita de rúcula. Y esta otra me la guardo para otro ratito. Vale, en este platito voy a pelar un tomate, que lo tengo aquí. Y que lo voy a pelar con el pelador este de tomate. Que queda súper bien pelado y rápido. Y no te llevas nada más que la piel, ¿eh? No penséis que te llevan medio tomate. Que si pelando un tomate con el cuchillo no eres muy diestro, te llevan medio tomate. Oye, y no por nada, por el precio que están los tomates, creo que igual no compensa, ¿eh? Venga. Esto ya está. A ver, tengo también un pepino pequeñito, que también se lo voy a poner. Ensalada de tomate y pepino. Vamos, más rico imposible. Ahí. Ahí. Ahora, al pescadito le da la vuelta. Pongo el pepino. Y ahora ya le pongo el tomatito. El salmón está pidiendo que le dé la vuelta. Así que voy a dar la vuelta al salméncito también. Vale, ya le da la vuelta al salmón. Y a cortar tomatito. Solo le queda a José un tomate. Así que supongo que esta tarde saldrá a comprar tomate. Porque... Tengo que decir que José, sin tomate, no puede vivir. Vale. Recojo, limpio y aliñamos. Venga. Aceite y sal. Y listo. Sal por aquí para la rúcula. Yo le doy a confesar que la rúcula y los canónigos, ya lo he dicho. Me lo voy a probar mi hermana Miriam. Y de verdad, eh. Un acierto. Aceitito por aquí. Y aceitito por aquí. No me diréis que hoy no tenemos una comida más que sana. Vale. Ensaladas aliñadas. Voy a esperar a que estén los pescaditos y servimos. Bueno, pues ya está. Ahora voy a poner los trocitos de merluza en sus platitos. Mi padre me ha dicho que solo quería uno, así que le voy a poner uno y a José le voy a poner dos. Dos trocitos de merluza con una ensalada. Y mi padre un trocito de merluza con un quesito fresco. Y un yogur. Porque no creo que quiera comer ensalada. Y listo. Y aquí voy a guardar el aceite ya para hacer la foto y que quede bonito. Mirad que comida más sana, saludable. Con pocas calorías. La mía por lo menos. Pero bueno, que comer fritos tampoco pasa nada. Porque no los comemos cada día. Pero sobre todo tan rica. No lo vamos a comer. La cinta de esta noche. Mirad, yo me voy a hacer con las obleas estas de las empanadillas. Voy a cogerme dos obleas. Y me voy a hacer dos mini pizzas. Venga, una y dos. Así. Y las voy a hacer de salmón. Y a la pizza de salmón le queda muy bien la nata líquida. Así que le voy a poner esta que es para montar. Venga, un poquito de queso. De queso le voy a poner la Barty este en la base. Encima de la nata. Así va. Venga. Uno. Dos trocitos. Con una loncha tengo bastante para las dos. Ahora le pongo salmón. Trocitos de salmón. Me encanta el salmón. No lo puedo evitar. Cuando te gusta algo, te gusta. Entonces, bueno, cuando abres el paquete, básicamente, hay que intentar acabarlo. Venga, este por aquí. Y ahora para el otro lado. Ahí. Ya tengo el horno encendido. Así que... Venga. La proteína es el salmón. Así que le vamos a poner el salmón. Y también ya lo termino. Un poquito de queso emmental por arriba. O un poquito bastante. Ya sabéis que me encanta el queso. Y ya tengo la cena. Mira. Esto al horno. Esto al horno. Aquí. Mi padre quiere la tortillita francesa. Que es lo único que parece que está tolerando bien. Así que le voy a hacer una tortillita francesa. Lo que le damos para atrás ahora. Dos huevitos. Y antes de ponerle la sal, me voy a lavar las manos que me huelen a salmón. ¡Va! Bueno. Me lavo las manos. Que han picado la puerta. Que estaban bajando la basura. Ahí. Ahora sí cojo la sal. Voy a poner un poquito de aceite también a la sartén. Venga. Que se han dejado el agua de Yadrez, José, que se han llevado al perrillo. Así que mi padre ha ido a bajársela. Venga. Venga. El aceite en la sartén. Y ahora os pongo para que lo veáis. Así. Venga. Ponemos los huevos de esta tortilla. Que se vaya haciendo. Y voy a batir los huevos de la tortilla de José. Pero José la quiere hoy distinta. José se le inventó de las tortillas. Se pizca de sal. ¡Ay! ¡Ay! Tengo aquí salchichas de Frankfurt. Que las voy a poner a trocitos en un platito. Y luego a la sartén. Ya sabes que a mi padre le gusta la tortilla. Muy hecha. Así que... Hay que dejarlo a que se le haga bien. Y voy a abrir la puerta que me venga a subir. Ya la había dejado de la mierda. Venga. Cojo un bol. Y voy a ir cortando salchichitas. Ponto en el centro. Las voy a cortar así con las tijeras, ¿eh? Para hacer una tortilla de salchichas de Frankfurt. ¿Qué os parece la idea? A ver. Es que las hemos abierto para darle a ya el chuche. Y... No apuntas a ese campelín. Venga. Las voy a poner aquí. Bueno, mirad. Le falta un poco de salchichas. Así. Esto ya va a estar. Solo que tiene que cortarlas juntas, que luego hay que separarlas. Venga. Cogemos... Dos más. Y voy a dejar dos... Esas tres que las voy a hacer enteras, por si a mi padre se le apetece. Y ya está. Venga. Y... Tontillita bien hecha, por un lado. Bueno. Se la pongo así que parezca más pequeña, que se le vaya enfriando. Primero voy a hacer estas tres. Como así. Que se hacen enseguida. Y voy a recoger aquí. Y ahora vengo. Mientras hacían las tres grandes, he aprovechado. Yo me giro las que ya estaban cortanitas. Y así adelantamos un poquillo de tiempo. Un poquito ahí. Estas también las saco, que se le vayan enfriando. Ahora he hecho una gotita de aceite y el que llena los huevos. Y así se hace una tortilla de champú. Que yo sé que me voy a decir que esto es lo más sano del mundo. Ni nada por el estilo. Pero... Oye. Si es lo que le apetece a la criatura, pues... Ya está. Se lo hacemos. Vale. Retiramos esto. Aquí tengo el plástico para darle la vuelta. Vamos a bajar el fuego. Esto va bien. Las pizzas van bien. Venga. Vuelta. Y adentro. Y voy a pelar medio tomatito. No creo que no lo vine a pelar directamente. Se lo voy a cortar. Y se lo voy a poner aquí en el bol este. Le voy a poner solo medio. Porque se ha comido un pedazo de tomate al mediodía. Y yo creo que ahora con este medio tiene más que de sobra. Y yo creo que se... Así. Venga. Listo. A ver. Tortilla lista. Venga. Esperamos que se hagan las dos pizzas. Pizzitas. Bueno. Voy a aliñar el tomatito. Así ya va soltando jugo. Sal. Y aceite. Venga. Ahora sí. Vale. Ahora os enseño las tortillas. Y en cuanto están hechas las pizzas las saco. Y os las enseño también. Bueno. Pues mirad. Así es como quedan las pizzas hechas con las bases de empanadillas. Que están súper ricas. Mi cena. La de ellos. Todos a cenar. Bueno. Ya lo habéis visto para comer. Yo me comí el trocito de salmón con rúcula. Buenísimo. Y ellos comieron el pescadito rebozado. Que también les gustó mucho. 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 O sea que. Todos contentos. Como el salmón no les gusta. Pues me lo como yo. No hay problema. Porque a mí el salmón es lo que a mí me gusta. Y para cenar. Ellos hicieron la tortilla de Frankfurt para José. La tortilla de francesa para mi padre. Y yo me hice. Esas dos pizzas con las bases de las empanadillas. Tenéis que probarlo. Buenísimas. Increíbles. La mejor cena. De los tres. Me llevé yo el premio. Y nada. Una semana más. Empezamos con ganas. Con fuerzas. Con... Ahí. Con más ganas de superarnos. De hacer los platos muy ricos. Que os gusten mucho. Empezamos ya un poquito con platos de cuchareo. Para entrar en calor. Esas cosillas. Pero platos muy ricos. Y sobre todo como siempre. Más sanos. Así que. No os vayáis muy lejos. Mañana volvemos con un vídeo más. Si te ha gustado este. Suscríbete. Comparte. Darle al like. Activa la campanita. Para no perderte ningún vídeo. Porque subimos vídeos cada día. Y nada. Si me dejáis ya un comentario y un like. Me hacéis un gran favor. Y dicho esto. Hasta mañana. No os perdáis el vídeo de mañana. Y nada. X Y Y Y Y Y Y Y